Dice que la leche tiene una forma de abrir, bueno esto es un producto lácteo, abrir fácil, una vez fácil según acá dice, hay que levantar la pestañita, levantas, lo enderezas y le jalas, vamos a ver si sale, con los dedos lo levantas. Lo levantas, lo enderezas, y por acá debe tener una marquita, si suave es fácil, no es tan fácil, acá hay, acá está, dice que es, abre fácil, levantas, lo enderezas, y le jalas, enderezado ya está, jalado, ah mira si se abrió, ya se abrió, oh dale, y ya está abierto, excelente. Gracias. Gracias.